Me estoy muriendo de mi café, toda la tarde, que estoy muriendo de mi café. Señora, no estoy ensalzado, estamos en pelota, señores, el cafecito deportivo, como siempre. Recuerden que estamos aquí para... Pongan los temas. Le traigo un tema hoy. El tema efecto Wander Franco-Randy a las arenas en lo que ha incidido negativamente para el equipo de Tampa. Sí, con todo el escándalo que ha pasado, de que ellos tuvieron problemas en el Crujao, que pelearon, que estuvieron al pelear, que discutieron, vamos a decir, que tuvieron alguna diferencia. Y eso de una manera negativa ha incidido en el éxito del equipo. Y usted dirá, ¿cómo así? Yo lo apunté por aquí. Mire, el 22 de junio, Wander Franco fue sentado por dos partidos por el manager del equipo de los Reyes de Tampa, Kevin Cash. Y usted dirá, wow. Sí. El 22 de junio, el equipo de Tampa tenía 52 victorias y 26 derrotas. Antes de eso, ese equipo era un vacilón, alegría. Tú veías a Jose City jugando de una manera espectacular. El tercero, a base paredes, jugando de una forma única. Randy a los arenas, con su forma habitual de toda alegría en el juego. Wander Franco. O sea, ese equipo se veía con una química impactante, sellada. Yandy Díaz, todo el equipo. Era un equipo que tú lo veías como que iban a dar 100 partidos fáciles al 22 de junio. Al día de hoy que estamos hoy, tienen 60 victorias con 36 derrotas. Solamente del 22 de junio al día de hoy, que estamos el 18 de julio. Casi un mes después, amén de los días libres del juego de estrellas, un Rondelby, cuatro días libres, quítale. Son 26 días. El equipo solamente tiene 60 victorias con 36 derrotas. O sea, que en los últimos 20 días, el equipo ha ganado 11, ha perdido 11 y ha ganado 8 victorias. O sea, que se ha visto cómo el equipo ha perdido Laura, cómo el equipo ha perdido ese momentum que traía. No es que tenía que ganarlo todos los partidos. No es que tiene que ser el equipo único en grandes ligas, pero los Orioles estaban a 7 u 8. Están a 1 al día de hoy, del equipo de los Rays. Pero el equipo, por ejemplo, de Toronto, los Blue Jays, están a 5 y medio, que se vieron a 11 partidos. Amén de que Boston está allá, y los Yankees ahí abajo, a 8, 9 partidos en el primer lugar. Miren como un aura, como un problema entre dos jugadores, que sí existió. Que hay mucha gente que está perdido en el océano, perdido en mucha agua, creyendo que el rol del periodista es esconder lo que pasa. No, el rol del periodista, y esto lo digo por lo que pasó con mi colega Jansen Pujols, que mucha gente no entiende que nuestro rol es preguntar, es ser acucioso, nunca difamar, pero siempre llevar la verdad. Yo pregunto y usted responde. Fíjense cómo ha cambiado el momentum, como dicen por ahí, del equipo de los Rays de Tampa. No es el mismo equipo de junio, es otro equipo. Usted lo ve jugando, yo lo vi jugando a Jansen Texas, y usted le ve en el rostro a los jugadores que algo se rompió. En este equipo de los Rays, que yo me pasé el año entero diciendo, el equipo invencible, un equipo con un budget bajitísimo, de los equipos que menos paga, pero de los que tiene mejor dirección de cauteo, mejor operación de béisbol, todo lo que usted quiera. Ahora, al día de hoy, en ese crudado, en ese dogado, al parecer que hay problemas. Cuando son buenas, la decimos. Cuando son malas, también. Señores, mi café, sí, a esta hora va con un poquito de azúcar. Yo lo marío, porque siempre es Robert Sánchez. Mi compadre, Joan, y otros más dicen, pero que todo eso le echa café, a veces no. Bueno, es que en la mañana me gusta tomarlo con un poco de azúcar. Eso es para que ustedes vean la importancia del buen ambiente, del aura positiva, del trabajo en equipo, de la alegría de llevarse bien. Cuando a un equipo las cosas le funcionan. Así van los Orioles, así van los Bravos de Atlanta, así va Cincinnati a partir de hoy, así está Arizona. Se ve un dogado jugando en forma unísona, todos en un solo sentido y en una sola dirección. Ojalá que los problemas de los Reyes de Tampa se arreglen en el camino y ellos puedan seguir siendo ese equipo alegre y positivo que siempre ha mostrado ser. Café. Moliendo mi café.